Es la persona que escribió, que compuso No tengas miedo, no Pues así fue Y nos hemos reencontrado, ¿cuánto tiempo? 12 años después 12 años después nos hemos reencontrado en mi casa Bueno, primero, ¿qué te parece la terraza? La terraza ideal y tenía muchas ganas de conocer todo Sobre todo el famoso columpio Que no lo he probado todavía, antes de irme Ahora, por supuesto, tienes que acabar aquí Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo? Bueno, pues muy bien, Marta Yo sigo trabajando en audiovisual Que es de donde Yo vengo, haciendo mis cortos Trabajando en producciones Ahora mismo vengo de aquí cerquita De la competencia De la competencia Bueno, no puedo hacer... Upa Dance, Upa Next Eso lo digo Y nada, pues muy contento Bien, trabajando, muy contento con todo lo que ha pasado Con nuestra canción Que haya gustado tanto, 12 años después ¿Cómo te quedaste? Porque claro, esto vamos a contarlo bien Yo lo conté ya en el programa En el Trabajo Ya son las 8 Que entraste por FaceTime Lo que pasa que... Claro, no nos hemos visto hasta hoy Que has venido a casa La cosa graciosa de todo esto Es que hace 12, ¿no? 12 años Tú escribiste... Cuenta... Un mensaje en un periódico, ¿no? Yo escribí... Bueno, no fue... Era un portal digital Ah, ¿verdad? Eso yo grabé una primera versión Con una compañera de trabajo Y a la gente le hacía gracia Le parecía muy pegadiza De hecho la gente Nos la cantaban el trabajo Ah, mira, eso me suena Y entonces Fue el año que Televisión Española convocó Tu país te necesita o algo así Para buscar representante para Eurovisión 2010 Entonces pues todos los años Tienes que presentar la canción Tienen que presentar la canción Y ya esta... Esta compañera que había grabado la canción Me dijo No, yo me lo he pasado muy bien Hemos grabado la canción Pero yo ya no quiero ser canta Hasta aquí he llegado, ¿no? No quiero ser conocida Yo no voy a la web de Televisión Española Y entonces se me ocurrió Había un portal de música de la época Que no me acuerdo cómo se llamaba De eso que se busca cantante para grupo Profesor de música Un portal que había en la época Solo de música Y puse yo un anuncio Se busca vocalista femenina Para cantar una canción de pop dance Para Eurovisión Y me escribieron... Me escribieron muchísimas chicas, la verdad Y yo me acuerdo bastante Vi un vídeo de nuestra Marta Cantando desesperada de otra Marta De Marta Sánchez Desesperada Porque ya no sé Porque claro, todo hay que decirlo Que yo estaba en la universidad Pero es que además yo cantaba O sea, yo cantaba en pop Y hacía versiones de canciones y tal Bueno, ahí me enteró Ahí creo que ya habías hecho el casting de OT ¿Puede ser? Sí, había presentado castings Porque mi sueño era la música Entonces, pues claro La gracia de todo esto es que ahí conectamos Y grabamos la primera versión De No tengas miedo En un estudio casero Muy modesto Muy modesto Porque claro, luego cuando la escuchaba yo Oh my god ¿Por qué hacéis esto? Bueno, pues lo que hicimos Éramos jóvenes Tíamos ganado de hacer cosas Claro, porque yo por aquel entonces tenía 18 Tú estabas como recién llegada a la universidad Creo, tú sabes, primero de la universidad Sí, primero de la carrera Y yo era un poquito más mayor Pero bueno, yo tenía 1026 Por ahí estaba Está fenomenal No pasa el tiempo por ti Algunas canitas Pero claro, ahora viene la parte graciosa Bueno, lamentablemente esa canción No fue Eurovisión No entendemos por qué No fue Eurovisión No, porque fue el año de Dani Dijes Algo pequeñito Algo pequeñito Algo pequeñito Que lo hizo... Participó muchísima gente Pero lamentablemente no fuimos los elegidos No fuimos finalistas Pero bueno Pero la gente por alguna razón Se quedó con la copa de la canción Sí, se quedó con la canción Dirían, mira, estas que aparte Tú te acuerdas que yo estaba como en un grupo Que se llamaba Ilegal Que en verdad no cantaba nadie Solo cantaba yo Sí, era un poco las Pusicatas 2 Me acuerdo Sí, las Pusicatas un poco Las Pusicatas españolas Sí Que bueno, solo cantaba yo Pero el resto bailaba Sí, bailaba muy bien De hecho, todas las bailarinas Están súper bien colocadas O sea que han tenido un futuro muy bueno ¿Y qué pasó? Que pasan 12 años Ahí se queda nuestra canción en la web Yo no volví a escucharla Yo alguna vez sí Pero... Hombre Pero bueno Que no pensaba que todavía había Eurofans Que se acordaran Que iban a sacarla Que iban a tenerla todavía de aquella época Fuerte Entonces claro De repente cuando me estaban ahí Dando pal pelo En la tele todo el día Y en los medios y tal De repente Empiezo a ver que la canción Empieza a cantarla la gente En mi trabajo empiezan a cantarla En mi redacción Empiezo a ver las visitas en YouTube De la canción De tal y cual Y yo digo Los GIFs empezaron también Los GIFs No tengas miedo No sé qué No sé cuántos Y dije Ostras Digo esto Tengo que reconocer Que me daba vergüenza Porque claro O sea Esa voz con 18 años Esa música Que se escuchaba a mater Y la producción Era una producción casera Sin medios Eso es Y nosotros no habíamos vuelto A tener contacto jamás No habíamos vuelto a tener contacto Y lo gracioso Yo había visto Mira Mira Marta Mira la de Ana Rosa Que sería esta Claro Y entonces de repente Cuando yo lo estaba pasando súper mal Con toda la que sabéis que me cayó encima Y de repente Pues empezó a sonar la música Sin parar en determinados programas De la cadena Me escribían mucha gente Me acuerdo Mucha gente del orgullo O sea Gente LGTBI Que me escribían Me decían Estamos en Chueca con tu canción Y yo decía No me puedo creer Que estés sonando una canción En Chueca ¿Sabes? Y de repente un día Recibí un mensaje De cúpula De Mediaset Que me dijeron Que me querían ver Que querían reunirse conmigo Fui para allá Jamás pensé Que era por el tema De la canción Y entonces me dijeron Que de quién era la canción Y claro De repente Yo pensando Yo jura Que se me va a dar Nico Pero claro Hace 12 años Que yo no lo veo Y de repente Estoy en el despacho De la cúpula de Mediaset Y lo llamo ¿Te acuerdas de esa llamada? Me acuerdo exactamente De la llamada Bueno primero te mandé un email Ah claro El email Fue el email Porque yo no tenía Ni tu móvil O te mandé yo el número O sea Yo tenía Un email Que ponía algo así Como de la canción De hace pues esos 12 años Y de repente Te escribí Y te dije Oye mira No te vas a creer Lo que me ha pasado Dame tu móvil Que tengo que hablar contigo Bueno que suerte Que no había cambiado de email Que seguía Utilizando Y que fuiste tan rápido Sí sí Pero además es que parece Una cosa Pero yo estaba pensando también De Claro que te escuchabas la canción Claro yo escuchaba Yo estaba escuchando La canción Yo tengo Pues yo vengo de audiovisual Tengo compañeros que son Editores en todos los programas Y me decían Hablamos puesto otra vez la canción No sé qué Tenéis que Y yo digo bueno Y yo ya estaba pensando Digo voy a llamar a Marta A ver si ella le apetece hacer algo Si ella quiere Y justo me llamaste tú antes Madre mía Fue increíble Luego claro Imagínate Estoy en el momento Que hablamos él y yo Y volvimos a grabar la canción Y aquí estamos otra vez Que hemos hecho una versión acústica Que la vais a ver en breve Nos va a encantar Y aquí estamos con No tengas miedo Pero una cosa Una versión acústica para que hablan de autotuning Para que vean que yo canto Otra cosa no Pero yo canto Soy graciosa y canto Pero escúchame Como fuiste un visionario En ese momento De la canción Ese mensaje Porque a mí me sorprende Que ese mensaje De hace 12 años Tenga tanto sentido ahora Bueno porque al final Gente pasando Momentos de miedo Malas épocas ha habido En todas las épocas Yo dije Bullying Homofobia Racismo Acoso Que eso no es algo nuevo Ojalá sea alguna vez Algo del pasado Pero de momento Sigue en el presente Y la canción Tenía un doble mensaje Por una parte está Como ese juego de seducción De cantar Que tiene esa parte Como más ligera O más frívola Y también Esa otra lectura De llamar Al que lo está pasando mal Al que no tenga miedo Que creo que al final Es la que más Ha conectado Y vas a volver A escribir una canción Para mí Pues ya tengo ideas Ya tengo ideas Ah sí ¿Cómo se va a llamar esta? Estoy enamorada Pues algo así Tengo una que está muy bien Que se llama Eres tú Que quizá podría gustarte Te voy a enseñar la letra A ver si Pues escúchame Vamos a ponernos a ello ¿Te parece? Sí, sí, sí Lo que queremos Desde aquí Es mandar un mensaje A toda la gente Que nos ha apoyado Muchísimo con la canción Y de verdad Agradecerlo Porque estamos aquí Con nuestra camiseta Que la haya solzura Que la hayáis disfrutado Porque a mí De las cosas Que más ilusión me hace Es cuando veo Cuando miro En Spotify Y ves la gente Que va añadiendo La canción a sus listas Y ves Pues el que le ha añadido Para una fiesta De 30 cumpleaños Los que están preparando Para el orgullo Boda de María Y no sé Eso hace mucha ilusión Pensar que la gente Está disfrutando Y pasándolo bien Con algo Que nunca pensamos Hace mucho tiempo Hombre Pensamos Hombre Soñarlo Sí lo sueña Pero ya estaba descartado ¿No? Oye ¿Y tu familia ¿Qué te dijo? Pues mi familia Que siga Que tengo que escribir más Yo no se lo creen Porque yo siempre Yo he sido Fan de la música Total Pero tengo muy mal oído La verdad Si puedo Si tengo A lo mejor Si tengo entrenamiento Como letrista ¿Qué estás haciendo? Pues ha oído Porque tú no eres músico No tocas ningún instrumento Ahora empecé En el confinamiento Empecé con el piano Que siempre tenía pendiente Digo ahora es el momento Pero bueno Recién empezado Y muy torpe Pero bueno Me gusta mucho Lo disfruto A lo mejor puedo tener Sí que como Por mi parte de guionista Sí que puedo tener más facilidad Para la escritura O para las letras Pero yo de música Cero pato cero Yo escribí ¿Y cómo la composes? Pues era Con una grabadora Porque en esa época No llamó como una grabadora Pensando en melodías Hasta que se me hicieron Suficientemente pegadizas Y digo yo creo que ya Claro pero te quiero decir una cosa Cuando fui a grabar Ahí al estudio Que por cierto grabé El remix En el estudio Donde se hizo 19 días Y 500 noches O sea que Era un sitio muy top ¿El productor de quién fue? Pues mira Se llamaba Gaby Y es una persona Que trabaja mucho con Telecinco Y tal Y me acuerdo que me decían Es que O sea Es que la canción Va por un lado Va por otro La estrofa por un lado El estribillo por otro Claro es muy difícil Cantarla en verdad Se nota que no eres músico Porque claro Hiciste lo que te dio la gana Con la melodía Y la canción Sin sentido Sí sí sin sentido De ahí radio al éxito Pues sí Yo creo que es lo que ha llegado Al final Sí 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 Veradiza Yo creo que es Bueno Pues nada Muchas gracias Me alegro un montón De habernos reencontrado Por invitarme Por regalarme esta camiseta tan chula Que la luciremos pronto En De mi amiga Moda Residencia Sí Y que no tengáis miedo Nada El miedo a vencerlo Que no Y por todos vosotros Un besazo enorme No me alegro un montón No me alegro un montón